En la entrevista para MBM Televisión, el pintor oaxaqueño Francisco Toledo reprobó la situación de inseguridad que se está viviendo en el estado de Oaxaca. Lamentó la muerte de la joven estudiante de 17 años de edad que murió asesinada en días pasados a manos de dos sujetos que la despojaron de su teléfono celular. Toledo puntualizó que este tipo de actos no se veían en años anteriores. Pues bueno, realmente muy triste esta pobre niña por un celular que la maten, bueno pues esto no se veía antes en Oaxaca, pero claro no sé si eso dependa también de que hay gente de fuera, bueno suponiendo que los oaxaqueños somos buenos y los de fuera son malos, pero lo que quiero decir es que sí, es una tristeza que no sé, como los padres pueden sobrevivir a estos hechos, de ver a un hijo que por una cosa de nada te apuñale. Aseveró que la situación de inseguridad en Oaxaca se debe a la falta de empleos y oportunidades. El pintor decidió omitir cuáles serían las estrategias que hacen falta en la entidad para evitar este tipo de actos vandálicos, sin embargo reiteró que las carencias son evidentes. ¿Qué hace falta? Pues hace falta muchas cosas, pero bueno yo ahorita no puedo enumerar de qué hace falta, pero bueno, seguridad, tener más dinero en cultura, tener más dinero en salud, vaya usted a los centros médicos y vea como no hay ni asientos donde sentarse, entonces bueno hay muchas carencias. Con imágenes de Alan Ramírez, reportó para MBM Televisión, Vicky Ramírez. Gracias por ver el video.